Esta semana platicamos sobre las tendencias del sector inmobiliario para los próximos años, especialmente en temas de vivienda, oficinas y las nuevas ciudades tecnológicas. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Las ciudades tienen que ser densas y compactas. Y ya sabemos que en la medida en que crecen en exceso, si crecen de manera horizontal, pues es luego mucho más caro llevar los servicios públicos, llevar la pavimentación, llevar el drenaje, llevar el agua, en fin. Pero se atravesó la pandemia y un poco ha habido una primera tendencia, más bien de la gente, de salir de las grandes ciudades, tratarse de mover fuera, porque precisamente es la concentración, es la cercanía lo que genera más contagios. Entonces, primero, ¿has observado esta tendencia de dispersión en las ciudades? Primera pregunta. Y dos, ¿crees que va a cambiar eso, esto que decimos de hacer ciudades más densas y compactas? O sea, ¿qué piensas, de qué has visto y qué piensas puede pasar hacia adelante? Mira, sí he visto un porcentaje pequeño de población que se ha movido a la periferia. En ciudades como Nueva York, tan densas, sí hay gente que se ha buscado comprar casas en la periferia, pero son los que pueden comprar esas casas también. Bien, en Londres sucedió algo similar, pero es un porcentaje muy pequeño de la población. La mayoría de la población continúa viviendo en la ciudad. Y la verdad es que las ciudades sí deben ser densas, compactas, diversas, y lo más importante ahora es con una gran dotación de espacio público. El espacio público es la extensión de nuestro espacio de vida. Si vivimos en un departamento pequeño, pues si tenemos muchos parques alrededor donde hacer ejercicio, donde salir a pasear, donde llevar a pasear el perro, banquetas buenas para caminar, es la extensión y ahí puedes buscar tu sana distancia. Además, que es muy bueno salir del encierro de la propia casa y usar los espacios públicos. Hay otro elemento. La ciudad densa y compacta es una ciudad económicamente viable. La ciudad dispersa no es económicamente viable. Es muy caro. Es muy caro llevar tantos servicios tan lejos. Es mejor los beneficios de la concentración al interior de la ciudad. Y estoy hablando de edificios de cuatro pisos. No estoy hablando de grandes torres. De cuatro, de seis pisos potencias la infraestructura instalada. ¿Cuál es la altura promedio, digamos, de una ciudad europea? Porque yo sigo pensando que esas ciudades del futuro, en ese sentido, ya existen. Ya existen. Son europeas, son Madrid, son... Barcelona, París... ¿Cuál era la altura promedio de esas ciudades? Ocho pisos. Ocho pisos, ¿verdad? Ocho pisos, sí. Es decir, unos 25 metros de altura. Sí, pues sí, ¿por qué? Es el promedio. Primero esas ciudades ya están así, o sea, que esas no las podrían achatar. Y un poco lo que tú dices es que no nos vayamos con la finta, ¿verdad? De que es hacer ahora unos rascacielos enormes. Tampoco. Cuando además podrías en esos rascacielos, en el peor de los casos, tener una sola familia por piso. Entonces, tampoco es que eso sea más denso, ¿no? Claro. Y podrías tener cada seis pisos un piso vacío de espacio público para los residentes. Podrías hacer muchas cosas en un edificio, pero la verdad es que las ciudades que le gustan a la gente. Yo cuando he preguntado, bueno, ¿y en qué ciudad te gustaría vivir? Las respuestas casi siempre son en Barcelona, en París, en Madrid. Y todas estas tienen una altura, en Londres, una altura promedio de ocho pisos. Es decir, a la gente sí le gusta la densidad, pero no la hiperdensidad. Y también vale la pena decir, así como dijimos que la dispersión es muy cara, también la hiperconcentración es muy costosa. En México tenemos ciudades muy horizontales. Únicamente el 5.4% de las viviendas del país son departamentos y más del 90% son casas. Por ello nos sorprende que la extensión de las zonas urbanas haya crecido siete veces en promedio durante los últimos 30 años, mientras que la población únicamente se duplicó. ¿En serio es posible vivienda asequible? O sea, hablamos de eso, pero ¿sí es posible vivienda asequible con los salarios que tenemos o tenemos que...? Vaya cosas. Aumentar las densidades de las ciudades, permitir las alturas para que los terrenos se abaraten. Seguramente subsidios, que se han quitado los subsidios de la vivienda. Y lo que yo sostengo es que tenemos que pelear por salarios más altos. Pues es que un tema es que por más que te abaraten las viviendas, llega un momento en que no te alcanza. ¿Qué vienes pensando tú de la vivienda? ¿Qué sigues pensando de la vivienda? Mira, la vivienda es uno de esos retos fundamentales de todos los países. En todos los países hay alguna problemática ligada a la construcción, sobre todo de vivienda asequible. Entonces, la vivienda asequible, para ser factible, sí requiere subsidios, sí requiere una permisología más fácil. No se vale que... Yo hice un estudio hace cuatro años, sí fue hace cuatro años, sobre cuánto tarda algunos de los municipios de México en darte un permiso para un desarrollo de 2.000 viviendas. Bueno, podrían ser 450 días. ¿Quién aguanta con una inversión en un terreno 450 días para que le den un permiso? Se ha mejorado, sí ha habido mejoras, pero debería de ser pocas reglas, muy claras, y no más de tres o cuatro meses para obtener los permisos. Eso abarata en sí mismo muchísimo a la vivienda y que hayan instrumentos fiscales que apoyen a la vivienda asequible. Y entonces, esto generará opciones, porque mientras no las generemos, seguirá habiendo asentamientos informales y vivienda informal. Y esto, además, hace que la ciudad crezca, crezca, siga creciendo, pero en los terrenos que no reconoce el mercado, es decir, son terrenos de riesgo. Porque los terrenos que el mercado no reconoce es o porque están muy mal ubicados de plano, no hay vías de comunicación para llegar, o porque son terrenos de riesgo. Y entonces, por eso vemos que estos asentamientos informales se inundan y son donde los sismos causan mayores estragos. No lo podemos dejar, no lo podemos permitir que se venga sucediendo, porque es donde viven nuestros compañeros ciudadanos. Por el lado de las oficinas, muchas empresas consideran que el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la confianza entre los compañeros de trabajo se realiza mejor en las oficinas. Sin embargo, el trabajo remoto tiene grandes ventajas para aumentar la productividad. Hay hoy ya una tendencia de la vuelta al trabajo. Muchas oficinas están pidiendo que sus empleados ya regresen a trabajar. Entonces, digamos que va a regresar el 50%. No va a regresar el 100%. El 50, el 60% van a regresar a las oficinas. Y el otro 40% va a alternar días de oficina y días de trabajo desde casa. Esto quiere decir que sí, tendremos que adecuar algunos edificios de oficinas a otros usos. Sobre todo los que no son AAA. Las oficinas AAA seguirán teniendo demanda, pero las oficinas ya más viejitas que han perdido vigencia por su falta de conectividad, por su falta de actualidad en la comunicación, por su falta de actualidad en los espacios, es muy factible que haya una tendencia a convertirlos en departamentos. Están bien ubicadas, tienen un potencial importante. Y no que el cambio sea fácil. El campo es bastante complicado, pero se puede hacer. Y te aseguro que en los próximos dos, tres años veremos muchos de estos edificios más viejones, reconstruirse en edificios de departamentos. Ahora las oficinas. Más gente va a regresar a las oficinas porque, por ejemplo, de nuestra generación, a mí no me importa trabajar desde mi casa. Pero cuando le pregunto a mi nieta qué le parece, no, ella ya regresó 100% a la oficina. Le choca trabajar en la casa, le gusta estar con la gente, le gusta tomar el lunch con los compañeros, alimentarse de las ideas de los otros, tener esta relación cercana. Entonces esto hará que 60 o 70% de la población regrese al trabajo en la oficina. Finalmente hablamos de los proyectos para crear entornos urbanos desde cero, en terrenos desocupados. La ventaja de hacer toda una ciudad desde cero es que se puede tener una gran planeación urbana, muy inteligente y novedosa, e incluso hacer ciudades completamente sustentables. Pero hacer una ciudad desde cero también es muy complejo. Se requieren inversiones gigantescas del sector inmobiliario y lo más importante es lograr atraer a los pobladores con buenos empleos y excelentes servicios públicos. Mira, ha habido muchos ejemplos de ciudades que comenzaron de cero. De las más famosas, de los 60, pues Brasilia y Chandigal. Y bueno, Brasilia se planeó para 500 mil habitantes, yo tiene 4 millones. Sí, fue totalmente rebasada. El plano de Brasilia hoy es una bolita en medio de ese mar que nunca pensaron que iba a crecer tanto. Chandigal es una ciudad también muy buena, con otra lógica totalmente, porque es una ciudad dividida en 60 sectores de un kilómetro y medio por un kilómetro y medio, fíjate, planeada en 51. Y cada sector tiene todo para que no te muevas de ahí. Escuela, templo, mercado, etcétera. Entonces, ya fue una ciudad policéntrica, muy bien pensada en su momento. Son ciudades que funcionaron, pero se necesitan tres cosas básicas para que una nueva ciudad funcione. Se necesita voluntad política que quieran hacer la ciudad, recursos económicos en serio y análisis del territorio. Todas las nuevas ciudades se han hecho donde hay lagos, donde hay agua. El insumo fundamental para un asentamiento es el agua. Sin agua no nos podemos asentar. Entonces, en Malasia sí, hace 20, 25 años se creó una nueva ciudad capital que se llama Putrajaya. Está a 35 kilómetros de Kuala Lumpur y es ciudad capital. Todas estas que te he estado mencionando son ciudades capital. La gente se mueve porque su trabajo se movió para allá. Entonces, es muy fácil poblarlas. Cuando hacen otro tipo de ciudades es mucho más complejo. como por ejemplo esta Neom en Arabia Saudita, bueno, tiene en su virtud en el análisis del territorio ser una ciudad fronteriza. Pero la gente no se mueve tan fácilmente a una nueva ciudad si no hay un motivo básico y el motivo básico es el trabajo. El sector inmobiliario seguirá creciendo mucho en los próximos años, pero debería enfocarse hacia ciudades de densidades medias donde se ofrezca mucha más vivienda digna, céntrica y asequible. Todo esto debe ser complementado con espacios públicos que incidan en el tipo de vivienda y ayuden a las ciudades a crear, retener y atraer talento e inversiones de todas partes de México y del mundo.